ya hemos visto algunas de las entradas que tenía nuestra centralita y cómo poder simularlas ahora lo que vamos a ver son algunas de las salidas que vamos a tener que va a controlar nuestra centralita y vamos a explicar cómo lo va a hacer inyección encendido son las dos salidas básicas las más críticas las que vamos a explicar y las que de momento vamos a intentar probar va a tener algunas más como por ejemplo el control de la válvula del ralentí control del turbo posibilidad de controlar una distribución variable salidas como ventiladores electros la bomba de gasolina y algunas que otras más nosotros hoy sólo vamos a ver estas dos salidas puesto que son las más importantes son las que vamos a empezar a simular primero y son las más básicas el resto dependiendo del motor donde lo vayamos a meter cuando lo hagamos pues iremos viendo unas otras instaladas o cómo podemos configurarlas hay que tener una cosa en cuenta con las salidas de la placa es muy importante saber qué es lo que vamos a controlar con con estas salidas cuál es el amperaje que vamos a suministrar desde la placa recordemos que el microcontrolador nos va a enviar señales y no podemos pedirle un gran amperaje para ello vamos a tener que utilizar o bien la placa de espiduino con los componentes que hemos hecho o bien algún módulo externo que pueda controlar o llegar a controlar potencias más altas que las que podría controlar en alguna ocasión la propia placa por ejemplo la inyección si la vamos a controlar desde la propia placa es decir el amperaje que va a suministrar o que va a hacer funcionar los inyectores se va a suministrar desde la misma placa por ejemplo el encendido no hay aparte de estas dos salidas hay otras cuatro salidas que tiene la placa que son llamadas de media corriente aquí tenemos tres bueno la valuda del renti está configurada como dos salidas en realidad son cuatro y digo está configurada porque los pines los podemos configurar como nosotros queramos imaginemos que nuestro coche no tiene una distribución variable y nosotros queremos controlar pues el relé de la bomba de la gasolina tenemos cuatro entradas disponibles que pueden suministrar hasta 3 amperios y luego tenemos otra serie de salidas pero ya de bajo amperaje a las cuales vamos a tener que utilizar otra serie de módulos aparte para controlarlas inyectores la primera de las salidas que vamos a ver vamos a explicar son los inyectores para saber cómo configurar esta salida primero vamos a ver cómo funcionan un inyector eléctricamente no es más que una solenoide una bobina que va a accionar una aguja abriendo cerrando un inyector eléctricamente va a ser una bobina con entrada y una salida nosotros lo vamos a conectar en esta y en la mayoría de las centralitas va directamente conectada a 12 voltios bueno directamente no tan directamente va a ir con un relé bajo contacto he dicho directamente porque nosotros vamos a conectar la bobina a 12 voltios al positivo y va a ser la centralita la que nos active mediante unos transistores la tierra qué quiere decir esto si nosotros vemos la señal que nos va a entregar la centralita debería ser algo así donde nos va a dar 12 voltios y en un momento determinado nos va a entregar este ancho de pulso de tierra de nuestros ceros este ancho de pulso en tiempo imaginemos que son tres milisegundos va a ser lo que va a determinar cuánta gasolina vamos a inyectar bien cosas a tener en cuenta en los inyectores esto hemos dicho que era una bobina toda la intensidad que va a que recibe esta bobina la va a suministrar nuestra placa qué quiere decir esto tenemos que tener cuidado a la hora de saber cuánta resistencia tiene nuestro inyector existen inyectores de baja impedancia que a lo mejor tienen uno o dos ohmios que puestos a 12 voltios nos van a dar entre 12 y 6 amperios de intensidad máxima que va a suministrar esto nuestra placa nuestra centralita no lo puede no lo puede suministrar directamente en el manual te hablan de inyectores que estén por encima de 8 ohmios aquí nuestra placa lo que va a suministrar es 1,5 amperios 8 o más tiene que estar por encima que sucede si nosotros tenemos unos inyectores de 2 ohmios o de baja impedancia que no lo podemos conectar así tendremos que conectarlos con una resistencia en serie de 4 de 6 de 8 ohmios de lo que sea pero para que estando en serie sume más de esos 8 ohmios que nos recomiendan en el manual no sé exactamente si es por por las pistas de la centralita de la propia placa electrónica o por los transistores mosfet que lleva para controlarlo las otras salidas que hemos visto decíamos que podrían suministrar hasta 3 amperios los inyectores tienen los transistores exactamente iguales es decir por amperaje los transistores supongo que también podrían dar 3 amperios nos ponen 8 pues entiendo que para asegurar un poco que no nos pasemos de ese amperaje la placa puede puede llegar a suministrar por lo tanto cuidado a la hora de conectar los inyectores primero tenemos que medir la resistencia entre los dos terminales del inyector y ver que no son de baja impedancia ver que tienen un mínimo de 8 ohmios o más vamos ahora con lo complicado bobinas de encendido porque es lo complicado pues porque existen muchos tipos de bobinas de encendido y en mucha configuración que vamos a tener que realizar y donde no podemos fallar porque nos podemos empezar a cargar cosas como la centralita o bien el propio motor para empezar vamos a ver primero qué es una bobina una bobina es la que se encarga de administrar una alta tensión en la bujía para que salte una chispa es decir es un transformador ni más ni menos consta de una bobina primaria y una bobina secundaria generalmente enrollada en torno a ella y un núcleo de ferrita o de lo que sea para que se vea algo vamos a dibujarla como si fuese un transformador que es lo que es cómo funcionan las bobinas hemos dicho que es un transformador transformador de alta tensión pero estamos hablando de corriente continua los transformadores transforman una tensión en otra tensión más alta o más baja dependiendo del tipo de transformador y lo hacen variando el campo magnético que hay dentro de la bobina para variar este campo magnético normalmente los transformadores que más vemos son los de corriente alterna porque porque la corriente alterna ya de por sí nos va a variar la tensión la corriente y por tanto el campo magnético que se va a generar en un coche nosotros no tenemos corriente alterna en principio cómo hacemos funcionar las bobinas cómo hacemos que aquí se produzca una chispa cómo vamos a conseguir una alta tensión en nuestra agugía cuando digo alta tensión me refiero a 15.000 20.000 40.000 voltios para que nos salte un arco eléctrico que pueda encender la mezcla en el cilindro esto ya hemos dicho que es un transformador de alta tensión lo que necesitamos ahora es que haya una variación del campo magnético que tenemos en el interior de esta bobina para que aquí se produzca una diferencia de potencial alto y conseguimos hacer saltar una chispa la variación o mejor dicho el campo magnético está relacionado con la intensidad que circula por la bobina esta bobina vamos a conectar a 12 voltios por aquí va a circular una intensidad nos va a crear un campo magnético y variando ese campo magnético nosotros vamos a conseguir inducir una tensión aquí de por ejemplo de 20 kilovoltios cómo vamos a conseguir esto cuando nosotros conectamos una bobina en corriente continua se va a comportar en principio como un cortocircuito es decir si tiene una resistencia interna de 2 ohmios por ejemplo y la conectamos a 12 voltios nos va a dar un amperaje de 6 amperios pero lo interesante de las bobinas es cuando se encuentran en régimen transitorio es decir cuando nosotros las conectamos o las desconectamos en ese instante ocurren cosas curiosas en una bobina si nosotros conectamos una bobina a 12 voltios no va no va a ser así la intensidad que circule por ella la bobina se va a oponer a los cambios y a las variaciones a las variaciones de intensidad que van a que circulen por ella conectando una bobina a 12 voltios vamos a tener una curva más o menos así y va a pasar un tiempo de por ejemplo 4 milisegundos hasta que ella circule los 6 amperios y se comporte de verdad como un cortocircuito aquí ya tenemos una variación de intensidad aquí te vamos a tener una variación de campo magnético pero no va a ser lo suficientemente grande como para inducir una tensión muy alta en la bobina secundaria como vamos a conseguir esto desconectando de golpe la bobina mediante un interruptor nosotros hacemos que aquí la variación del flujo magnético sea muy grande muy grande porque lo vamos a hacer en un tiempo muy pequeño casi instantáneo no va a ser cero porque no existe pero puede que sea así aquí vamos a tener una gran variación de campo magnético y por lo tanto vamos a inducir una tensión muy alta en el secundario antiguamente esta apertura del circuito de este circuito de aquí la realizábamos con una leva así con las puntadas algo redondeadas de forma un poco cuadrada si fuese de cuatro cilindros tendríamos una especie de cuadrado una leva en una especie de cuadrado y un ruptor que va a ser el que nos abra el circuito para que se produzca esta caída de intensidad en el primario y en el secundario se produzca una alta tensión para que nos salte una chispa aquí que sucede esta leva estaba giraba solidariamente con el con el cigüeñal y eso nos traducía estos cinco milisegundos en un ángulo de giro determinado si tuvimos una leva que fuese así en esta parte tendríamos nuestra chispa nuestra apertura de ruptor y en esta otra tendríamos nuestra carga de la bobina antiguamente esto giraba solidario con el cigüeñal por lo tanto esto no era un tiempo sino que era un ángulo y además dependía de la velocidad de giro del motor que este ángulo se iba a transformar en más o menos tiempo con lo cual si nosotros teníamos un motor que fuese a muchísimas revoluciones a lo mejor hacíamos el corte aquí y no habíamos terminado de cargar la bobina de generar ese campo magnético y hacíamos saltar la chispa mucho antes o si íbamos en un régimen de revoluciones mucho más lento cada paso por el salto y por el corte es decir cada chispazo nos iba a durar mucho más tiempo e íbamos a cargar la bobina hasta cuando fuese esto es lo que seguramente hayas oído o conozcas como the well o the wheel no sé cómo lo habrás oído es un ángulo de carga de bobina que venía definido por la leva y el que accionaba el ruptor para la bobina luego de la bobina sacábamos un cable de alta tensión que antes de ir a la bujía pasaba por un distribuidor y ya lo distribuía a cada una de las bujías eso es lo que se hacía antiguamente actualmente aquí ya no tenemos un ruptor no tenemos no tenemos un interruptor no tenemos un ruptor tenemos un módulo de encendido electrónico que basado en un transistor nos va a cerrar el circuito conectándolo a masa si no sabes lo que es un transistor esto probablemente es un transistor de potencia o mosfet o hay diferentes tipos de transistores el módulo encendido está basado en un transistor de potencia con una serie de protecciones también que debe llevar decía si no estás familiarizado con el transistor es probablemente el invento más importante del siglo 20 así que echar un vistazo y esto lo vamos a controlar desde nuestra centralita electrónica aquí vamos a enviar una señal que va a ser de bajo amperaje nuestra centralita no puede controlar estos 6 amperios que tenemos aquí sería demasiado vamos a mandar una señal de bajo amperaje que nos va a cerrar el circuito va a hacer que este transistor se active y circule una intensidad por aquí y este ángulo este de wheel antiguamente llamado ahora no lo vamos a tener en grados de giro del cigüeñal lo vamos a tener en segundos en milisegundos porque vamos a ser nosotros los que controlemos cuánto tiempo vamos a cargar la bobina y tenemos que tener que dice aquí 3 3 mientras estamos andando y 4,5 en el arranque como va a ser la señal de nuestra centralita la que va a enviar al módulo de encendido va a ser una señal cuadrada y este ancho que durará a lo mejor 3 milisegundos va a ser lo que va a determinar el tiempo de carga de la bobina no podemos hacerlo muy grande porque podremos dañar la bobina no podemos hacerlo muy pequeño no podemos hacerlo de un milisegundo porque a lo mejor no generamos un campo magnético tan grande como para llegar a una tensión suficientemente alta para que salte la chispa cómo vamos a saber cuánto tiempo tenemos que cargar la bobina o bien buscando en foros el tipo de bobina que tenemos y el tiempo que es necesario suministrarle intensidad o bien este tiempo de aquí es decir desde que nosotros conectamos hasta que llega al máximo que va a llegar la bobina de aquí no va a pasar de 6 no va a pasar este tiempo de aquí es aproximadamente 5 veces r partido de l r va a ser la resistencia interna de la bobina l va a ser la inductancia de la bobina que no sabemos calcular la inductancia o que no tenemos ese dato de la inductancia de la bobina del primario pues tenemos otra opción que es utilizar un osciloscopio con una pinza amperimétrica ver cómo es esta curva y ver cuándo empieza a la intensidad ser plana para realizar ahí nuestro nuestro cálculo de segundos 3 milisegundos 3 4 4 6 6 probablemente sea demasiado a lo mejor con 6 estamos por aquí y estamos haciendo circular intensidad innecesariamente con el bobinado primario es una de las opciones que tenemos conectar una pinza amperimétrica y ver la bobina cuando alcanza su máximo de intensidad y ahí es donde vamos a definir nuestro tiempo de carga bien nosotros hemos elegido unas bobinas donde el módulo de encendido ese que hemos dibujado antes va integrado en la bobina son unas bobinas con cuatro pines que van encima del cilindro y ahí lleva la bucilla son unas bobinas cop con un módulo de encendido integrado hay bobinas que no tienen módulo de encendido integrado lo tienen aparte lo tienen fuera hay bobinas que no llevan módulo de encendido las antiguas por ejemplo hay muchos tipos de bobinas hay bobinas que la tensión de activación del transistor que hemos visto antes es decir la señal que le tenemos que enviar al módulo encendido para activar el circuito es de 12 voltios hay otras que son de 5 voltios que son las más habituales hay algunas que algunos módulos de encendido que no necesitan una señal como la que hemos dibujado imaginemos que son 5 voltios sino que necesitan la inversa es decir como como los inyectores antes necesitamos que la señal sea así todos estos parámetros los tenemos que configurar en nuestra centralita por ejemplo esta estos tipos de bobina habría que seleccionar el height es decir que la chispa salte cuando nosotros vamos hacia arriba en la señal que entregamos al módulo de encendido es un poco complicado lo más habitual lo más normal la mayoría de las bobinas son así es decir necesitan un pulso positivo este será nuestro tiempo de carga y la chispa va a saltar cuando nuestra onda baje a cero tendremos que seleccionar en la configuración que la chispa salte cuando va a cero por este y por otros motivos sobre todo por los diferentes tipos de bobina los números de pines que tienen si tienen módulo integrado o no etcétera hace que la configuración sea muy complicada y también algo peligrosa hay que tener esto muy en cuenta hay que leer mucho hay que asegurarse de qué bobinas tenemos y hay que asegurarse de cómo funcionan nuestras bobinas porque si no podemos quemar la bobina si por ejemplo en vez de get lock ponemos get high porque le estamos dando todo esto sería de pulso positivo todo ese tiempo estaríamos cargando la bobina todo ese tiempo estaría circulando corriente se van a calentar las bobinas y al final se van a acabar rompiendo si conectamos directamente por error la bobina a nuestra centralita porque le estamos suministrando desde la placa hasta 6 amperios que hemos visto ahí o incluso más dependiendo del tipo de bobina entonces nunca nunca conectes el primario de la bobina directamente a la centralita siempre un paso por el módulo encendido que lo tiene integrado bien pero no tiene integrado estará fuera pero está a la bobina nunca si la bobina tiene sólo dos pines no tiene un módulo de integrado eso seguro si tiene tres creo 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 que tampoco creo que ninguna que tenga tres tiene un módulo integrado pero no lo sé con seguridad si tiene cuatro probablemente tenga un módulo integrado pero tampoco puedo estar seguro de si todas las que tienen cuatro llevan un módulo integrado cuidado con esto porque nos podemos cargar cargar cosas que sea un módulo integrado que sea un módulo integrado ¡Gracias!